Y en TV Salud continuamos con nuestra serie, una mirada urológica más allá del diagnóstico. En nuestro próximo programa hablaremos sobre la urolitiasis o como se conoce coloquialmente como cálculos renales. Tendremos de invitado al urólogo Fernando Echeverría y nos veremos el próximo miércoles a las 7 y 30 de la noche solo por Univalle TV. ¡Gracias!